... Nosotros luchamos contra las empresas forestales. Las empresas forestales tienen una inversión gigantesca en el cual mapu histórico. De hecho, tienen cinco veces más territorio que todo el pueblo nació en Mapuche en su conjunto. Entonces, eso demuestra el sistema de propiedad usurpado que está en manos de un grupo muy reducido, que son los empresarios, los dueños de este país, prácticamente la familia Mate, la familia Angelindi, la Bonaple, que son dueños de las principales forestales de esta parte. Y bueno, ellos nos van a endosar la responsabilidad con el objeto, primero, de criminalizar la causa Mapuche, en segundo término, endemonizarnos de alguna manera frente a la opinión pública en general. Y sin tener, digamos, los antecedentes, siempre nos están echando la culpa de cualquier cosa, sabiendo incluso cuáles son nuestros alcances o nuestras propuestas y nuestra ética de acción política, también que nada tiene que ver con estos hechos. Nosotros tenemos muy claro quiénes fueron, gente ligada a la forestal, lo dijimos, ellos son los interesados en silenciarnos, ellos son los interesados también de crear un cuadro artificioso de violencia indiscriminada, irracional, y endosarnos a nosotros la culpa, pero todo se ha ido aclarando. Y al final está más o menos claro de que detrás de esto están las forestales y la gente que ha ido cooptando, los operadores políticos, y de alguna manera también lo que se ha venido despuntando en el sentido de la militarización que han ido generando estos grupos económicos en el World Mapo. Nosotros, ciertamente, como organización, como CAM, somos una expresión que tiene su historia, tiene sus planteamientos bien conocidos, su ámbito de acción también, pero hay otras organizaciones que son muy legítimas que existan, porque hay diferencias, como en todas partes, pero estas no son diferencias tan fuertes, menos en materia de lo que es el sustrato, el fondo de la lucha mapuche, que es luchar por la recuperación del territorio y la autonomía. En eso no existe diferencia con los grupos hermanos, con los grupos que están también luchando en ese plano, porque aquí no es un tema solamente de luchar contra un predio en donde existen las políticas extractivistas, así en plurito, en demasía, sino también se trata de una lucha en contra del Estado, que crea todo un andamiaje de poder que favorece la reproducción del capital. Y por ese lado, claro, ahí está toda la fuerza, pero sin embargo, también apostaron, y están apostando hoy día, a intervenir directamente en las comunidades y a cooptarlo a través de trabajo, de proyectos, de planes, programas, etc., para tenerlos de aliado y para también tenerlos de su lado. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Yanacona, en estricto rigor, significaría un traidor, alguien que se pasa a las filas del enemigo y que puede morir incluso al lado del enemigo. En este caso, a nosotros nos llama poderosamente la atención y nos avergüenza incluso de que exista esta realidad en este tiempo, sobre todo cuando luchamos contra un sistema, contra un Estado capitalista de formato colonial, que arrasa con el pueblo nación mapuche, y no solamente arrasa con nuestra población, que arrasa con nuestras formas de vida, culturales, etc., sino también que arrasa con la territorialidad ancestral, con el litrofilmo en yermo, la biodiversidad, es decir, arrasa con todo lo que se entiende en el mundo mapuche. Es un enemigo histórico, es un enemigo muy claro del pueblo nación mapuche, del ser mapuche, y nos parece un contrasentido absoluto que existan mapuches que puedan estar del lado de las forestales. Por eso nosotros los llamamos derechamente Yanacona, aquellos que están al servicio de las forestales, no solamente en materia laboral o trabajando, sino también ahora que están dispuestos a tomar las armas y enfrentarse a nosotros del movimiento autonomista que confrontamos derechamente con ese sistema de oprobio, de injusticia que son las forestales. Y nosotros, cuando desarrollamos procesos de recuperación territorial, que es un ámbito de lucha que venimos haciendo, lo dejamos muy establecido, decimos esto, tanta reivindicación, comunidades, qué estamos haciendo, recuperaciones productivas, etc., señalando que eso detrás es un proceso de transformación, es decir, que la lucha que nosotros hacemos no es solamente de desalojar al poder burgué a través de acciones directas o a través de la violencia política, sino que nosotros lo hacemos también a través de la ocupación efectiva de esos predios, y eso con el objetivo de ir llevando adelante un proceso de transformación. Esas mismas tierras las queremos para otras formas de vida. Como CAMP siempre hemos dicho que nosotros no atacamos a civiles, que nosotros no atacamos a agricultores, no atacamos a pobres, que no estamos involucrados en hechos de violencia irracional, de hecho no estamos involucrados en muertos de nuestra contraparte, y que lo que nosotros hacemos es un sabotaje absolutamente legítimo toda vez que estas maquinarias o estos circuitos económicos atentan contra la vida mapuche, erosionando, secando, cometiendo esta injusticia de llevarse toda la riqueza adelante de nosotros y empobreciendo las comunidades, dejándolas incluso sin agua y sin posibilidad de nada, digamos, incluso asesinando, matando, toda la biodiversidad existente en los suelos que nosotros reclamamos como ancestrales mapuche. La CAMP tiene una propuesta ya muy conocida, nosotros tenemos más de 23 años de existencia, y nuestros comunicados son prácticamente una forma de reafirmar nuestro proyecto político estratégico que está basado en dos grandes elementos. Por un lado la resistencia al capitalismo, al Estado, y por otro lado el proceso de reconstrucción nacional. Y dentro de lo que es la resistencia, esa es nuestra propuesta, es en contra del capitalismo, en contra del Estado capitalista y de formato colonial. Y por el lado de la reconstrucción, nuestra plataforma principal es el control territorial, es decir, una vez que nosotros vamos ocupando los predios, nosotros vamos controlando esos predios y vamos transformando esa realidad. Cuando alguien propone que conversemos con los estamentos, tanto del Estado, de los involucrados, y que cuando realmente nos invitan a nosotros, los que estamos en la resistencia mapuche, y tenemos la fuerza del otro lado, claro, ahí podríamos conversar, si nos invitan a nosotros, formalmente, y que existan las condiciones para poder conversar y llegar a algún puerto. Y estas condiciones tendrían que ser ¿qué vamos a hacer con los territorios que tenemos en disputa? Porque llevamos 20 años ya peleando, prácticamente matándonos entre las fuerzas por la disputa territorial. Conversar sobre la reconfiguración de un mapa territorial que favorezca a nuestro pueblo, eso nos interesa y vamos a ir a conversar. Pero, tienen que darnos garantía de que no nos van a seguir engañando con estas mesas de diálogo. Entonces nosotros decimos, claro que nos importa que vengan garantes, observadores del extranjero, ojalá imparciales, que no sean comprados por las forestales, que no estén a favor del poder, sino que estén a favor de la justicia, de los derechos humanos, que estén a favor de las causas nobles, de la lucha de los pueblos, sobre todo de las luchas de los pueblos originarios. Tienen que haber observadores con cierta calidad moral que nos permitan por lo menos decir algo en relación a por qué nosotros luchamos de esta forma. Hacemos la lectura de que a lo mejor las forestales no quieren que la UNO esté metida a capo. A lo mejor las forestales no quieren que vengan observadores, porque todas las certificaciones que ellos han logrado para decir que están cumpliendo con los estándares de producción, etc., y que su madera viene en algún sentido muy calificada, etc., muy certificada. Eso es absolutamente falso. Incluso hemos estado en lugares en donde se supone que por convenios internacionales ellos no deberían plantar y ellos plantan sus monocultivos, eucaliptos, pinos radiatas, los plantan al lado de los menocos, de los humedales, al lado de los ríos, de las quebradas. Son los responsables de la represión al pueblo nación mapuche, son responsables de las muertes incluso. Si viene gente a enterarse de esta situación, incluso los pueden boicotear afuera porque su madera viene sucia, porque viene sucia de alguna manera sus derivados de la madera, sus papeles, cartones, todo, sus celulosas vienen sucias de un país que es Chile en donde el Estado se ha encargado de combatir a sangre y fuego al pueblo nación mapuche. ¿A quién no le conviene esa realidad? ¿A quién no le conviene que esta situación salga? De un tiempo a la fecha los mecanismos vías institucionales fracasaron. Aún han pasado más de dos décadas de que nos están diciendo que por la vía institucional el Estado de Derecho y se respete y eso es absolutamente falso. Hoy día existen más de 200 recuperaciones de tierra porque con la política de entrega de tierra nunca ha existido un logro real para nuestra gente. Han sido engañados. No hay devoluciones de tierra por esa vía. Se están cubriendo el interés aquí del poder de los ricos y para el pueblo mapuche no hay devoluciones de tierra. Si nosotros queremos recuperar nuestra tierra nos tenemos que organizar y luchar. Sabemos que estamos luchando contra quienes fueron o estuvieron detrás de la dictadura militar que son las oligarquías históricas que están manchadas de sangre en contra de los oprimidos en general. Entonces nosotros sabemos que nos tenemos que organizar también de una forma material y militar pero a través de expresiones muy pequeñas que son nuestros órganos de resistencia territorial. Lo que más desarrolla la CAMP son procesos de recuperación de tierras. Nosotros vamos, entramos a la recuperación de tierras, instalamos nuestras casas, criamos animales en esos espacios, sembramos, vivimos ahí. Vamos transformando de esa forma. Eso es lo que más desarrolla es como un 80% del trabajo de lucha que desarrolla la CAMP y hay un 20% por decirlo así de acciones directas que nosotros desarrollamos. Pero estas van enfocadas y direccionadas principalmente en contra de la reproducción del capitalismo más atroz que opera en nuestro Walmapu, el extractivismo. Estas acciones están legitimadas por eso mismo, hay sabotaje detrás. Lo que nosotros hacemos es entender la acción como sabotaje. Sabotaje es donde tratamos de que no estén involucrados daños a particulares ni a civiles ni que existan efectos colaterales contra nadie en el fondo. Es la destrucción de maquinaria y sus circuitos productivos. Esa es la forma como nosotros desarrollamos acciones. Y estas son reivindicadas. La CAMP surge así y aún mantenemos esa política. Esas son las acciones que se conocen como acciones de resistencia. Los terroristas son ellos porque están destruyendo el mundo mapuche. Están en un proceso de exterminio hacia el pueblo nación mapuche. No nos dejan ni siquiera el desplazamiento por las rutas. Están ahí todo el rato con sus fuerzas de ocupación que están claramente retratadas. Ahí están los blindados, ahí están los drones, están sus aviones, están los comandos especializados, el comando jungla y hoy día el ejército que están cumpliendo ese rol siniestro de sitiar y allanar comunidades y de perseguir militantes que estamos en la resistencia. Por lo tanto, nosotros lo que denunciamos es que existe una dictadura no solamente de coartar derechos en orden a expresión, a desplazamiento o a desviación de derechos humanos sumados al acto muy claro directos de represión, sino también de la dictadura del capital monopólico financiero que acaba de operar de forma indiscriminada y atropo, es decir, hay devastación, incluso hay proyectos descomunales como el proyecto MAPA que pretende ser una de las centrales de celulosa más grandes en el mundo, en el territorio mapuche con todo lo que significa los insumos que quieren y toda la contaminación que van a generar. Entonces, a eso nosotros le llamamos terrorismo puro y duro. Lo que nosotros hacemos no es terrorismo, lo que el pueblo nación mapuche hace es resistencia, autodefensa y el legítimo derecho a la rebelión toda vez que nos sentimos oprimidos, no solamente por la bota militar, sino por la dictadura del capital monopólico financiero que nos condena a una insistencia miserable. Esa es la lucha de nuestro pueblo nación mapuche, es una lucha en contra del poder, en toda su expresión. Nosotros no nos sentimos terroristas, todo lo contrario, nos sentimos huaychafe, locos, huerquenes que asumimos lo que nos está mandatando el año que mapu, que es defender nuestro pueblo, defender nuestra biodiversidad, nuestro año que mapu, defender nuestra condición y nuestra esencia mapuche, porque queremos seguir siendo un pueblo, queremos seguir siendo un pueblo digno como fue en antaño, no queremos ser folclorizados ni queremos ser exterminados, sabemos cosas ¿Vale? Gracias por ver el video.